¡Qué bueno que te quedaste ahí! Porque si la primera parte de esta entrevista fue hermosa, pues aquí vamos a aún recibir mucho más. Cuando nos despedimos hace un momento, le hablaba yo a Saulo de que yo veía repetitivamente a mi alrededor la fortaleza en que cada quien llega al matrimonio como si fuese una batalla, o sea, de poder. A veces cuando hay mucho amor, inicialmente, esto no se nota, pero aún sí hay. Yo soy más fuerte, yo sí puedo, y si tú me dejas no importa, y porque yo puedo, yo me mantengo, yo trabajo, y es como si fuera una batalla de poder. ¿Qué tú no puedes hablar de esto? ¿Mencionas tú eso en el libro? Por supuesto que sí. Te repito, Jesús dijo, no habéis leído, o sea, te falta conocimiento, instrucción, ¿verdad? Ignorancia. Llegamos al matrimonio con ignorancia. Formamos una familia en la ignorancia. No sabemos cómo manejar los cambios, las situaciones, las diferencias. Hacemos una promesa en el altar de que estaremos en las buenas y en las malas, y en las malas nos deparatamos. Jesús dijo, varón y hembra lo creó, el rol está establecido desde el primer momento. El hombre tiene una posición, un rol de autoridad, de protección, de soporte, de dirección. La mujer tiene, necesita ese complemento, esa unión, la femineidad, la dulzura, la comprensión, el respeto, la madurez. Entonces, esa unidad hace un vínculo irrompible. Pero cuando los roles están desocupados, el hombre no ocupa su rol, entonces lo ocupa la mujer y se sobrecarga y se estresa. Y entonces hiere, rechaza, maltrata. Y el hombre se humilla, entiende que entra en juego su hombría y su autoestima, y la manera para recuperar lo que pierde es a través de la imposición, de la guerra, del maltrato. O de buscar otra persona que le aumente esa... No solo el hombre, los dos. Están fuera del matrimonio. Los dos, cuando hay necesidades insatisfechas, siempre el enemigo presenta a alguien que está lista para suplir, o listo para suplir, lo que tú dices que no tiene. Así es. Bien, Saulo, cuando vi en la reunión última que tuvimos, el título de tu libro me impactó mucho. La familia que yo quiero tener. Porque siempre que hablo con los novios, en la entrevista que le hago, pues yo siempre le pregunto, ¿qué familia tú quieres tener? Porque quiero indagar a ver dónde están ellos, el uno frente al otro, y los dos frente a la familia, exactamente. Y siempre en mi diálogo yo veo que la mayoría de los novios, pues no han tenido la formación necesaria y suficiente para de verdad formar una pareja que tenga vocación de formar una bonita familia. Falta de formación, no de buena voluntad ni de deseo. Claro, porque de buenas intenciones, dice el refrán. Está lleno. Está lleno el camino al infierno. Pero noto ese bache, ¿no? Ese vacío. Y después, cuando vienen, ya de casado, de poco tiempo o más tiempo, con problemas, buscando ayuda, ¿no? Entonces yo siempre trato, trato, no, dialogo primero con la parte que llega, y siempre trato de que la otra parte venga a dialogar. Y después, con los dos juntos, ¿no? Y veo que realmente cuando uno empieza a indagar, ha sido falta de formación, falta de comprensión, y que muchas veces vienen en la oscuridad y salen con luz. Así es. Y su vida cambia. Entonces yo creo que hace mucha falta la evangelización, la formación, porque ciertamente yo veo que los males, y se dice mucho, ¿no? Los bienes salen de la familia, y los males también salen de la familia. Así es. Si trabajamos con la familia, orientamos a la familia, y la familia tiene conciencia de lo que es ser pareja, y de lo que es ser familia, yo creo que ya estamos ganando una gran parte del problema. Saulo, siguiendo esa línea de Monseñor, Monseñor, si me permite. Sí, conmigo. Monseñor traduce lo que es la estructura de una familia que quiere ser evangelizada, o que tiene nociones de haber sido evangelizada. Pero no somos una familia perfecta, no somos una sociedad perfecta. Hoy en día una gran cantidad de familias están ya uniparentales. Se fue el papá, quedó la madre con los hijos, a veces falta la madre porque ha decidido formar otra familia, y a veces el padre se queda con los hijos. Dios, ¿qué le podríamos decir a esa familia uniparental, a ese padre o a esa madre que está a cargo de los hijos? Dios, esta es la familia que yo quiero tener, ¿cómo yo lo puedo lograr? Como decíamos, Monseñor Sedano, está en la misma línea de lo que estaba hablando, que Jesús dijo, no habéis leído esa ignorancia. No buscamos preparación. Rara vez, una persona se enferma físicamente, a todo el mundo se lo dice, ¿y qué hago? ¿y qué tomo? Pero cuando el problema está adentro, y tú sabes que tienes un problema, y tu familia está sufriendo ese problema, no solamente no averigua, no buscas ayuda, lo niegas, y lo tapas para que nadie se dé cuenta de lo que está pasando. Hasta te lo niegas a ti mismo. Por supuesto, ahí está la raíz del mal. La negación es la principal fundamento o causa de la destrucción, el primer paso para la destrucción, la negación. Ahora, la aceptación, y venir humildemente, Monseñor, usted me puede ayudar, yo quiero ser un mejor papá. Yo quiero ser un hombre, el hombre que ella espera, el hombre que ella quiere tener. Porque muchas veces yo me cuestiono, yo, que tengo que viajar tanto por el ministerio, y tengo que estar tanto tiempo fuera, me cuestiono mucho. Yo sé que yo, mi reto ante Dios, yo tengo que ser un hombre delante de la gente, y con Elizabeth, mi esposa. Yo quiero ser el hombre que ella quiere tener, yo tengo que serlo. Y eso me obliga a luchar y a prepararme. Quiero ser el papá que Nicolo, que Saulo quieren, ellos quieren. No es lo que yo quiero que ellos tengan, es lo que ellos quisieran tener, el modelo, lo que ellos necesitan, anhelan, y ese es el trabajo. ¿Y cómo tú logras eso, Saulo, con una agenda tan apretada? Porque así mismo hay individuos que tienen una vida similar a la tuya. Bueno, yo he ido aprendiendo poco a poco, ¿sabes? Yo antes hacía mi agenda, y después metía a mi familia, ahora al revés. Yo primero pongo a mi familia, y después hago mi agenda alrededor de mi familia. O sea, situaciones, momentos, fechas y tiempos, son sagrados para mí. Primero, porque mi familia es mi refugio, es mi cielo. Yo necesito estar en mi casa, necesito estar con ellos. Ellos me llenan a mí, yo no solamente lo lleno, ellos me llenan completamente. Ellos complementan tu vida. Complementan a mi vida. Saulo, ¿tú tienes la familia que tú quieres tener? Mucho mejor de la que yo hubiese soñado o querido tener. No me la merezco. La mujer que Dios me regaló, no solamente porque es una mujer de Dios, y es la mujer que ha hecho posible que yo pueda hoy servirle al Señor. Es mi complemento, es mi intercesora, es mi guía, es mi voz, la voz que Dios me habla, y yo la obedezco y le hago caso, porque Dios me habla a través de ella, me detiene, me levanta y me anima, y mis hijos, ¿qué te digo? Y está aquí tu familia, o sea, esto es algo, un reflejo. Es mi familia. Exacto. Esa es mi familia. ¿Qué tiempo te tomó este libro? Sabemos, o sea, yo no tengo la menor idea cómo una persona escribió un libro, porque la verdad siento que debe ser bien complicado, o sea, ¿qué tiempo te tomó este libro? Mira, estaba el año pasado en septiembre en Dallas, en un evento muy grande, como 9000 personas, estábamos en el Allen Special Event Center, en la arena de Allen, Texas, y me acompañaba mi familia. En los eventos siempre Dios hace milagros enormes, milagros de sanaciones y cosas enormes. Me llevaron un niñito, como de 8 meses de edad, con oxígeno y una enfermera, una morena, lo sacaron del hospital de cuidado intensivo, para que oráramos por él en el evento, en una parte. Cuando pregunto, ¿qué pasa con ese niño? ¿Por qué la oración? Viene entubado y viene inmovilizado en una camilla móvil, en una ambulancia del hospital en Allen, Texas. Y me dicen, sus papás son drogadictos. Y en un pleito entre ellos, no solamente por estar drogado, en un pleito entre ellos, que ellos se enojaron tanto y se gritaron y se hicieron tanto daño, que el hombre agarró al niño y lo sacudió de tal manera que le desprendió el cerebro. Dios mío. Y me llevan a ese niño para que yo orara por él. Es mucho, es mucho. Y yo estoy poniendo casos que van más allá, pero aquí, nosotros recibimos miles de solicitudes de oración en la página de internet de aquí, de mi país. En los eventos, las situaciones, matrimonios de un mes, matrimonios de 25 años. Es una locura lo que está pasando. Si no ponemos atención a tiempo, las lágrimas de sangre va a hacer verdaderamente que nuestro hogar sea una sangrada familia. Y no hay un vuelta atrás. Y no hay marcha atrás. Saulo, lamentablemente hemos finalizado con el segmento. Yo quiero que tú ya, para Monsi Monseñor, ¿tiene algo más que aportar? ¿A ese ministro suyo, fundador de Nueva Alianza e hijo? Sí, precisamente yo recordando la familia que conocí aquí de Saulo. Un chiquito, ¿verdad, Monsi Monseñor? El Isabel, ¿verdad? Una mujer verdaderamente de Dios. Cuando hicieron la primera comunión con usted, los dos. Los dos, sí. Bueno, antes Nicole, ¿verdad? Sí, primero Nicole y después Saulo. Ahí está. Eso era precioso, pero yo sé que tú mantienes ese error ahí 100%. Tú viajas muchas veces con tu esposa Elizabeth. Sí, siempre que me lo permiten y nos pagan el ticket. Igualmente. Que mejor complemento. Y con tus hijos de vez en cuando. De vez en cuando, sí. Pues me luce que tu familia sigue excelente, ¿verdad? Te felicito y bueno, siempre hay pruebas en la familia, ¿verdad? Claro. Y el que la niegue, yo las he pasado todas. Pero lo importante no es lo que nos llega, sino cómo lo enfrentamos y con qué lo enfrentamos. A la hora de la sabiduría. Saulo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Antes que nada, yo quiero invitar a los hermanos y hermanas que nos están mirando. Bueno, el sábado 27 de agosto vamos a estar a las seis y media en el Palacio de los Deportes en Santo Domingo, en un evento de sanación tremendo que se llama Jesús, mi última esperanza. Qué lindo. No deje de ir, oiga en las promociones, en la televisión, en la radio, en el periódico y llegue temprano a ese evento que estoy seguro que va a recibir grandes bendiciones y por qué no también un milagro de parte de Dios. Hermoso. Y yo te invito a ti a que te quedes con nosotros para que dentro de un momentito, pues oremos por toda esa persona que ha estado esperando esta entrevista y tu presencia con nosotros. Y a ustedes, pues les invito a que se queden porque hay más consiguiendo sus huellas y te invito a que te des la oportunidad como familia a darle una oportunidad a esa familia que te regaló el Señor. Compre este libro, La familia que yo quiero tener, no lo dejes en sueños, en ilusiones y fantasías. Tú aún puedes hacer mucho por tu familia. Tú, no importa que seas la mujer, el hombre o el hijo, tú puedes hacer mucho por tu familia. Así que quédate consiguiendo sus huellas. Gracias, Saulo. Gracias. Gracias.